Y lo que hizo fue ganar por 0 a 1 al rival en una eliminatoria a la que Loriguela llegaba o en un partido de vuelta al que Loriguela llegaba con la ventaja de dos goles a cero después de haber ganado con ese resultado en los arcos en el partido de ida. El Izarra estaba obligado a ganar a Loriguela además tenía que hacerlo como mínimo con un 2 a 0 para forzar la prórroga y llegar a los penaltis cuanto menos para intentar eliminar a Loriguela pero no hubo ningún momento de dudas de que equipo mereció pasar esta eliminatoria al igual que ocurrió con la primera. Loriguela a los 6 minutos de partido se adelantó en el marcador con ese gol de Tonino, grandísimo gol de Tonino que ponía ya la eliminatoria prácticamente sentenciada después el gran trabajo defensivo de Loriguela hizo el resto ya sabemos del mérito que tiene defensivamente hablando Loriguela que en esta promoción de ascenso de los 4 partidos que ha disputado no ha encajado ningún gol. Se ha mostrado como uno de los equipos más solventes y con más calidad en esta promoción de ascenso y por eso se ha ganado a pulso llegar a la última eliminatoria. Ayer en Estella pues imágenes que están viendo en pantalla el equipo hizo lo que tenía que hacer teniendo el marcador a favor con dos goles a cero con el partido de ida marcó el gol prontito y después a vivir de las rentas aunque sin renunciar a nada más, a algo más. Porque es cierto que en la segunda parte Lizarra tuvo alguna ocasión que desbarató el portero de Loriguela Emilio cuando también hay que recordar que se había quedado Lizarra con un hombre menos antes de finalizar la primera parte. Pero también el Loriguela tuvo sus opciones sobre todo por medio de Quique Espinosa que tampoco llegó a materializar porque también se encontró con el portero local que desbarataba cada una de esas acciones. En definitiva, eliminatoria que no deja lugar a dudas, el Loriguela mejor, ahí está ese resultado final global de 3 a 0 y ahora se lo jugará todo en estos dos próximos partidos frente al Real Betis B.